En resumen, bueno, y seguimos también con entrevistas. Nos acompaña en esta oportunidad el senador Eduardo Vici, radical por la provincia de Corrientes, senador nacional. Gracias, senador, por estar con nosotros. Gracias a usted. Senador, bueno, le estábamos preguntando también al senador Atauche acerca del día de ayer, que fue un día muy importante, primera sesión conducida por Victoria Villarruel. Y bueno, se dio la designación de autoridades, también se votó el reglamento para otorgarle facultades para la designación de las comisiones. ¿Cómo analiza este escenario, logrando 39 senadores para arrancar con el cuórum? ¿Es suficiente para el cuórum? Bueno, interesante porque de alguna forma se vino dialogando todos los senadores que de alguna forma plantearon la idea de estar en un grupo, que esto no es ni un interbloque ni nada por el estilo, sino que es como una coincidencia respecto a definiciones que tienen que ver con el funcionamiento del Senado a partir de esta etapa. Hay una nueva Presidente de la Cámara, necesita de sus secretarios, necesita tener ordenada lo que hoy ya tenía céfalo, lo que son las vicepresidencias, la presidencia provisional, el orden correspondiente de preglación. Y por ende, se trabajó en las coincidencias que podíamos tener 39 senadores. Sabíamos en principio por algunas declaraciones de lo que hoy es la oposición, que iban a pretender proponer un presidente provisional del Senado o mantener para ese sector, lo cual nos parecía que no era lo indicado teniendo en cuenta que las costumbres que tienen que ver con este Senado, siempre el oficialismo tenía ese lugar. Eso dio pie a que empecemos a dialogar y, bueno, pudimos lograr una coincidencia de 39 senadores donde hay varios bloques, varios bloques, y eso hizo que podamos ponernos de acuerdo incluso en cómo íbamos a hacer esa integración, respetando, por supuesto, la presidencia provisional del Senado para el oficialismo, las secretarías correspondientes que debía designar la misma vicepresidente, y luego, bueno, algunas prosecretarías poder distribuir y las vicepresidencias correspondientes. Esto dentro del marco de lo que fue el diálogo que tuvimos previo. Ahora, el concepto que nosotros vemos es la necesidad de que la Cámara esté en condiciones inmediatas de trabajar en esta etapa, porque no podíamos estar esperando hasta febrero, que es como dice el reglamento en cuanto a la necesidad de promover una sesión preparatoria para la elección de esto que había que reemplazar. Nos parecía importante que esto se dé ahora y que podamos estar prestos a cualquier requerimiento que podamos tener como senadores para avanzar en el estudio de cualquier norma que mande el Ejecutivo. Por eso también la definición de cómo íbamos a integrar las comisiones, que no tuvo nada más ni nada menos que la proporcionalidad de lo que representábamos los 39 senadores con respecto a los 33 de los que hoy hablan de oposición. Y por otro lado, esto también era necesario porque si se envía una ley en estos días, lo más improbable es que tengamos que reunir algunas comisiones. ¿Cómo la íbamos a integrar si no teníamos esta delegación para poder hacer la proporcionalidad que indica el reglamento que dice en la medida de las posibilidades que cada sector político tenga su representación? Bueno, en la medida de las posibilidades respetamos esto y la idea es que hoy tenemos todas las herramientas para decir que el Senado está preparado, listo, en funcionamiento para avanzar. Esa realmente fue la decisión que hemos tomado, eso fue lo que planteamos en la sesión de ayer, con la discrepancia que ustedes saben que se dio a partir de, bueno, primero la idea de que no era una sesión legítima, para nosotros naturalmente el Senado tiene las facultades para decidir sus cuestiones propias de funcionamiento, va de suyo. Y en segundo lugar, entendemos que la proporcionalidad que le dimos a las comisiones son las que respetamos también del reglamento. Así que creo que estamos en condiciones de poder trabajar y funcionar todo el verano, de acuerdo a las requisitorias que tenga el Ejecutivo en este caso. Claro. Senador, esta semana se conocieron algunas de las medidas económicas por parte del Ministro de Economía, algunas de ellas probablemente pasen por el Senado, por la Cámara de Diputados también. Le pregunto en cuanto a su carácter como Senador Nacional y representante también de la provincia de Corrientes, ¿qué opina sobre, por ejemplo, la disminución al mínimo de los aportes discrecionales del Tesoro a las provincias? Bueno, en principio me parece que hay que tomar con pinza el tema porque la verdad que ha sido un instrumento, lo padecimos en Corrientes, ahí te hablo como Senador de Corrientes, en Corrientes lo hemos padecido muchísimo, porque como Corrientes es una provincia ordenada, siempre tuvimos las cuentas en orden, equilibrio fiscal, nunca nos mandaban plata, ni un gobierno no nos mandaban plata, porque como ustedes están bien, no hace falta. Ahora, a las provincias que siempre estaban en rojo, que no tenían para pagar salario porque se pasaban de rosca con los empleados públicos, se pasaban de rosca y muchas veces teniendo la anuencia de saber que el gobierno nacional del color político correspondiente le iba a ayudar. Entonces se utilizó muchas veces como un mecanismo político para trabajar ayudando a los amigos y muchas veces castigando internamente, a veces dentro de los partidos, quiero decir que no es solamente a los radicales, sino que muchas veces también jugando dentro de los distintos frentes que hay de los gobiernos, se utilizó como un instrumento extorsivo. Entonces hay que analizar, hay que ver cuál es la situación, creo que como siempre este tipo de ajustes va a llevar a que muchos gobiernos provinciales tengan que empezar a mirar sus números, a ser más finitos, a cuidar su finanza, a verificar cómo están gastando la plata y por supuesto el gobierno tiene que tener herramientas para salir al rescate de que no sufra después las consecuencias, otro que no sea el que realmente es responsable, que es el gobernador de la provincia. Entonces me parece que un instrumento que hay que mirarlo con lupa, yo no estoy en total desacuerdo, simplemente creo que es una medida que también se había anticipado, creo que hay que saberlo también, que mi ley lo dijo puntualmente en su campaña y los argentinos lo votaron, esas cosas a veces hay que entender que cada uno se haga cargo también de las cosas. También, bueno, muchas provincias están pidiendo préstamos al BID justamente por esta cuestión, porque hay provincias endeudadas que ya vienen con deudas de arrastre, las deudas provinciales, entonces necesitan préstamos de organismos internacionales. ¿Cómo es el caso de Corrientes en este sentido? No, Corrientes tiene sus finanzas bien, no tiene problema, obviamente tendrá que ajustar, lo que sí ha sido una consecuencia compleja es que a fin de año, terminando el año, se manda una ley donde se saca el impuesto a la ganancia, donde era coparticipable su 40%, retasea fondos de la provincia, cuando está en un proceso de terminar el año, donde un presupuesto que se está ejecutando, uno retasea fondos, es muy difícil acomodarse cuando uno no tiene la previsión. Si vos me decís que me va a sacar plata acá 6 meses, un año, menos yo más o menos programo mi economía, mis gastos y más o menos lo contemplo, pero si vos me decís el mes que viene vas a tener un descuento del 20% de tu ingreso, yo tengo que ver cómo resuelvo. Bueno, eso ha sido lo que, y criticamos en la sesión, lo que ha resuelto el Ministro de Economía, candidato a presidente Sergio Massa, cuando decide en un momento tan difícil para la Argentina, retirar el impuesto a la ganancia, que por supuesto a mucha gente le vino muy bien, pero en definitiva generó un desequilibrio en las finanzas públicas de las provincias. Esto es algo que hoy se está discutiendo y por supuesto hoy estamos escuchando que el gobierno va a retroceder en consecuencia, por lo cual va a tener también un costo político importante. Así que me parece que ese es un punto importante que si se resuelve la economía correntina del gobierno de la provincia va a estar en igual situación anterior y ordenada como siempre. Bueno, en su momento se habló que para subsanar esa quita por ganancias se coparticipe el impuesto al cheque también. ¿Usted qué opina? Impuesto al cheque es un impuesto temporario, por lo tanto... Sí, que fue creado como... Como muchas cosas que pasan en el país es temporario para siempre. Este es un impuesto que la verdad que si es temporario es porque realmente genera un problema en la economía, en algún momento hay que retirarlo, pero como lo dije en la sesión, uno tiene que ver el todo de la economía para entender cuándo uno retira un impuesto que te ingresa, el caso de... Hablábamos del impuesto a la ganancia recién, también tenés el caso del impuesto al cheque. ¿Cuándo vos lo podés retirar? Cuando tu economía se acomodó, cuando el gasto ya lo está en equilibrado y además vos podés empezar a retirar. Cuando vos la economía la tenés totalmente descalibrada, vos no podés suspender el cobro del impuesto a la ganancia, no podés sacar el impuesto al cheque. O sea, son cuestiones que se dan en una administración de un todo. Entonces, también es cierto que el impuesto a la ganancia es un impuesto que genera algún problema, digamos, en la economía privada, porque son fondos que se terminan cobrando en las intermediaciones, por lo tanto en algún momento seguramente va a desaparecer. Entonces, también es como endeble la posibilidad de que eso sea coparticipable. Punto dos, también es un impuesto que va con asignación específica a la ANSES. Por lo tanto, también es complejo retirar fondos de un ámbito donde también se necesitan fondos para sostener. Entonces, como todo, cuando las cosas andan mal en una casa, en cualquier economía, esa ecualización de los fondos siempre suele ser compleja. Por eso, lo del impuesto al cheque era una alternativa si se iba a dejar esto de que el impuesto a ganancia siga como está, era una posibilidad de que sea la compensación. Pero si en definitiva se va a retroceder con ganancia, lo del impuesto al cheque creo yo que quedaría como está mientras este gobierno lo quiera sostener. Una chiquitita y muy breve, porque esto se lo tenemos que consultar también antes de irnos al corte. ¿Tiene que ver con la designación de juez a través de un decreto de la Presidente del Senado para incorporarse al Consejo de la Magistratura? Bueno, en realidad fue una resolución de la corte que estudió un planteo que se hizo cuando se envió por la Presidencia de la Cámara a Doñate como representante de uno de los bloques del Senado. Esa interpretación hizo la corte al final, digamos, y decidió que el bloque que tenía que ser representado, el bloque PRO, del cual representaba Schiavone y juez. Entonces, al final, es la corte la que envía el pedido y le dio un 5 días para que haga la resolución y lo coloque al doctor juez como miembro del Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, se van a integrar los 20 miembros que hasta hoy está establecido por ley. La segunda banca, digamos, la primera minoría tiene las dos bancas que corresponden al Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, que se subdividió en dos bloques. Después, la segunda y la tercera minoría, ¿no? ¿El radicalismo? ¿El radicalismo que usted representa? Que soy yo representante del radicalismo y el PRO con juez. Y la primera sería Nacional y Popular. Frente de Nacional y Popular, que fue parte de la fragmentación del interloque. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a estar seguramente consultándolo si hay trabajo aquí en Extraordinarias. Y nosotras luego nos vamos a una pequeña pausa, pero ya está presente aquí con nosotras el presidente previsional del Senado, Bartolomé Abdala, quien va a estar conversando con nosotras en breve pausa. Y ya regresamos.